Con golpes que no son ataques oscuros Más o menos Oh, amazing Au, coño ¿Qué pasa? Se me sitúen los micros y bienvenidos a Pokémon Colosseum Nos vemos por aquí la última vez, ¿vale? Ahora sí que sí, parece que está todo desbloqueado bien Vamos al Coliseo A reventar a Anos a Discal Que parece que Que parece Parece que vamos bien Uy, te han metido una paliza o algo O parece Ayuda, ha ocurrido algo horrible Ayuda Está convulsionando ahí, tío, tío Entrada, ha venido Silvio y Y se quiere cargar el generador para que no funcione Hola Au, Silvio se ha pasado esta vez Ha desmontado una de las ruedas y se la ha llevado El Coliseo va a quedarse sin electricidad Pero, oiga, se encuentra bien Oh, no ve que está en el suelo tumbado convulsionando Sí, solo tengo herido el orgullo No esperaba que Silvio fuera capaz de algo así ¿Cómo? Pero Silvio no es la persona de confianza de Germán ¿Por qué motivo habrá hecho algo así? Eso ni siquiera saber yo Eso, eso, ah, vale Eso quisiera saber yo Vino diciendo que si el Coliseo se podría dejar sin electricidad Que si tal, que si cual Siento el susto que os habéis llevado Muchas gracias Yo ya estoy bien Pero tengo que pediros un favor ¿Qué me decís? No me dejaste coger la palanguita Así que... Bueno, venga Si el Coliseo se queda sin corriente Todo el pueblo se verá afectado Necesito que recuperéis las ruedas Que se ha ido, Silvio Cuento con vosotros, chavales ¿Y a dónde coño voy? Yo a recuperar las ruedas Para yo Mira, ya nos está convulsionando Silvio, debe de haber perdido el juicio Si te lo dice, papo ¿Pon traje aquí? What a shit No creo que esté en el Coliseo No creo que esté en el Coliseo La verdad Si es el último sitio donde yo iría Si robase algo A lo mejor se ha ido ¿Dónde mamá? No No tiene pinta ¿Habrá salido fuera? La gente habla mucho, ¿no? Según dicen, una oscura presencia Atrás Bah Estoy pensando que a lo mejor se ha ido Aquí, a la zona de obras No sé por qué Se me ha venido la cabeza Que ha podido venirse aquí Para esconder la rueda Yo no seré un mago O algo así, ¿no? Es que, no sé Soy el puto amo, parece Joder Por mi vida Que no mirona Ni sabía que venía esto ahora Bueno, chicle Por mi vida Es que como En el capítulo anterior Estuve yendo a todas las casas Y no encontré a Silvio Porque estuve Una puta hora Buscando a Silvio Por todas las casas Y... Y no lo encontré Y fue en plan O vale O vale Yo creo que sería más fácil No darle electricidad Ir a por discal directamente Y no tener que pasar por el torneo Y todo Pero, oye Lo siento muchísimo, jefe ¿Seguro que está bien? Sí, sí Sin problema No te preocupes Bien Estupendo Pero Silvio Lo que ha hecho No tiene nombre No, no Yo creo que todo esto No ha sido fácil para él Y que ha actuado De la forma que ha creído Más adecuada No le culpo Tema concluido Germán Mira que tenemos aquí Pero, vosotros Creo que deberíais Darle las gracias Germán Creo que deberías Darle las gracias Anda, la rueda ¿Habéis ido vosotros A buscarla? Estupendo Os pido disculpas Por la forma En que me comporté antes Se ve que sois gente De confianza Gracias de todo corazón Muy bien Podéis colocar la rueda En su sitio Hemos pasado De un capítulo Que era todo combate A un capítulo Sin ningún combate Nada más empezado Listo Todo esto en su sitio Que ruedan las ruedas Que ruedan las ruedas Qué fancy Todo renovable Molino eólico Y todo Bien, así es como debe ser Todo marcha a la perfección Bla 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 Venga, ya Ya, ya Ya vemos Es evidente que eres Un hombre valiente Y de palabra Tengo que pedirte un favor Si me lo permites No Sí Estoy muy agradecido Me gustaría que participaras En el torneo Que se va a celebrar En el coliseo Necesito que lo ganes Para ver qué está ocurriendo Salta a la vista Que no eres un entrenador cualquiera Sé que puedes ganar Perdona que te diera algo así Que te pide algo así Pero necesito tu ayuda Pues Aunque me hubiese Aunque le hubiese dicho que no Iba a participar igualmente Así que Caca Me da igual Hoy hace calorcito Por lo menos en esta habitación Está calentito Estoy Ahora aquí mi vasito de agua ¿What? Yo pagando 100 pavos Cada vez que quería curar Los pokémon Y esto estaba aquí gratis Me encanta entera Gracias por la paciencia Ya ha venido la luz Estoy deseando Comenzar Con las inscripciones Para el próximo torneo Que me muero Este es el coliseo de pirita Venga Estupendo ¿Vas a participar Con los pokémon Que tienes ahora en tu equipo? Pues sí Son los que tengo Espero que hagas lo posible Por ganar Adiós Intento de Misty Todavía estoy esperando Que Baelish Se termine de quitar El aura oscura Porque ya no tiene Aura oscura directamente Pero es que no sé Cómo quitarla No te va a resultar fácil Ganar muchas veces seguidas Que no payo Dependiendo de cuánto Duren los combates Quitaré Esto o no Dependiendo ¿Vale? No se lo caeré Porque si van a ser Muy coñazo Muy largos Los combates Oye Como esto es el coliseo Forma parte de la historia En verdad No sé Ah que he hecho Ojos afiladas Y ojos afiladas Para los dos Vale Lo han quitado una mierda Papárea Guau Pau 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 Adiós Adiós Espermatozoide Pau 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 Adiós Topito Ah De dos en dos Vale Si es así Lo vamos a hacer Medianamente rápido No va a hacer falta Aún te queda mucho Que aprender Para estar a la altura Del coliseo de Virita Que haces Si has perdido Me vas a decir eso Payaso Que payasete Si son solamente De dos en dos Es rapidito Y no tengo que cortar nada A ti ya te frungío antes ¿Piensas ganarlos todos? Eso es imposible Sí Kiko Creo que voy a usar el ataque oscuro Porque Como el ataque oscuro Le hace el mismo daño Da igual el tipo que sea No tiene por así decirlo Ni debilidades Ni nada Pues aprovecho Le he hecho Dos ataques al mismo No lo sé Puro área que sea Pero da igual Pau Uy Que feo Es el Medianite Tío Que no Que no Que no hace nada Que fallo Adiós Ahora me arrepiento De no haber Capturado al Slugma Del capítulo anterior Pero es que estaba Tan hasta el pene De los combates Que 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 simplemente se me fue Porque hubiese sido El único Pokémon De tipo fuego Que tendría Y Y me arrepiento En verdad Porque es que ahora mismo No tengo ningún Pokémon De tipo fuego Ya no Semifinal Todos los combates Son cuatro combates En verdad A ti también te frungío Y estabas fuera Estás intentando conseguir Un Pokémon Impresionante ¿Verdad? No va a ser tan fácil Bueno 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 Ahora me hubiese venido De putísima progenitora El Slugma Pero como no lo pillé Pues estoy jodido Creo que había ahí Con Un rayo confuso Acá Net Por no cambiar De Pokémon Que me da pereza Encima me curan Entre combate y combate Los Pokémon Eso está guay Yo creía que no Si da igual Si al siguiente Ya te mato Pringo Otro ataque oscuro Y bueno Aunque no creo que quite mucho Es que El ataque oscuro De Misderabu Lo quita una mierda Una mierda Así que Uh Cepuca Bola sombra A pesar de que sea Tipo planta Ah Encima tienes un Bullpick Mierda Bailiff Pau Si le hago un ataque oscuro Y una bola sombra Así en plan Mierda Por favor No te paralices Si es así Me lo cargaría Creo Uy Venga Venga No te paralices Bailiff Mierda Y me lo utiliza A mi drabo Es que hay que ser Inútil 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 Ala Muerto Vale Yo quiero un Bullpicks Yo lo quiero todo en verdad Lo veo y lo quiero todo Cu lo veo Cu lo quiero Macho Me conformo con un Zindaquil Y sería El Pokémon Ya está No necesito más nada El Zindaquil Que seguramente lo tendrá El Power Ranger rojo Porque si el Power Ranger verde Tenía Bailiff Entonces el Power Ranger rojo Tendrá Cuilaba Que a lo mejor Lo podría haber conseguido Al principio Y hubiese estado Él en otra puerta Si me vences Puede que Discal Requiera tu servicio Adelante Madre mía Ahí enseñando Todo el pechamen Que no se diga Vagón Tío Por qué me importa Tres puñetas Pero vagón Tío Quiero vagón También Salamans Tío Que pedazo de Pokémon Esta Esta fue La mejor generación Sin duda Pero sin duda Vaya A ver si con hoja afilada Le quito también Tío Lo suficiente Ya no entran En hiperestado Si os habéis fijado No En hiperestado No entra ninguno Ya Sin eso Pero no Muy eficaz Pero no quita la mierda ¿Sabes? Vamos a comparar Con lo que me quitan ellos Pues you know Voy a repetir Voy a repetir Voy a cargar Vagón Tiene cuatro Pokémon ¿Eh? Ojito Qué tontería Y le hago un golpe crítico Ahora ¿Sabes? Se lo podría haber dicho Antes Guapa Anda Magnemite Obviamente Como tenía el ojo así Creía que le había Le había hecho algo chungo Ahí se había quedado Espera Dale El tipo hielo Vamos a tener que cambiar de estrategia Por reventar ya a tope ¿Sabes? Por enfocarnos a uno Dale gaña Presente Te vas a comer Lo que viene siendo Un falamén El torneño del magnemite Eso te va a comer Creo que con esta aquí Y esta aquí Creo que mato al magnemite Por lo menos Y ya podemos seguir con la historia Espero Porque vaya No se ha dado cuenta Todavía Que Que no me va a hacer nada Un regalito ¿Qué será? Puta Ahí tiene Santa Claus Madre mía Copesto hoy ¿No? Pues este juego es muy easy O estoy super OP No te da falta fuerza Puede que te aguarden Grandes cosas Como robar Todos los Pokémon Del mundo Ala Ya he ganado Has esperado mucho Felicidades Eres el campeón Has luchado de forma excepcional La victoria te hace merecedor De nuestro premio metálico De Uh Uuuu Además también te corresponde Otro premio Como ganador MT-06 ¿Cuál es? ¿Cuál es? Espero que vuelvas a participar Y ya está ¿Cuál es la MT-06? Tóxico Vaya que te follen un rato Tío Mierda Tóxico ¿Sabes? Vale Están curaetes Quiero Obviamente vendrán a buscarme En algún momento Ya he ganado el torneo ¿Sabes? Lo sabía Eh Tú debes de ser el increíble entrenador Que ha salido triunfante Del último torneo Discal El auténtico amo de este pueblo Quiere que te hagamos Entrega de un regalito Sígueme Y el Power Ranger azul Este tendrá A Creo que Naut Evolución de Totodile Y el rojo tendrá A Cuilaba Yo creo que Cuilaba tío Cuilaba Como no captura Cuilaba me da algo Bueno Aquí estoy con el último campeón del torneo Vamos a regalarle un Pokémon oscuro A nuestro fortunado ganador Y disfrutar de cómo se desata el caos Mmm Ese está muy bien Nuestro nuevo campeón se ve bastante carismático No está mal Por cambiar un poco No es la imagen del típico musculitos Un momento No puede ser Pero Pero Si es el tal Gio del que Discal ha estado hablando sin parar Toma ¿Cómo? ¿El mismo que estuve incordeando en Ciudad Oasis? Ah No tenía ni idea De haberlo sabido No le habría dejado entrar Os vais a enterar Me vais a comer Lo que viene siendo las pokebolas ¿Qué tiene? ¿Yasma y Pineko? Vale No me interesa ninguno La verdad Pero si tiene algún oscuro Pues Porque ya Ya tú no Por pillar Si se queda con la vida Si no se queda con la vida Míralo Le van a dar ¿Yasma? ¿Yasme? ¿Qué digas? No, ¿Yasma? Coño Tira el 4 ¿Por qué? Que que está inútil Tío A ver cuánto le quita No he atacado tan bien a Yama Porque digo A ver cuánto quita Bueno Con golpes que no son Ataque oscuro Más o menos Oh Amazing Au Coño Pues entonces Te hago un golpe cuerpo Te hago una bola sombra Y te deberías de quedar En Casi rojo O rojo Si no te hago crítico Mierda He liado Lo he matado Le he liado Bueno Tampoco era un Pokémon Que me interesa Hace mucho Así que Bueno Joder Lo quería por tener Pero vaya Oye Más jodido Más jodido En verdad Más jodido Porque No lo iba a usar Pero por tenerlo ¿Sabes? Por tenerlo Y ya está Chupavidas Pues me vas a comer El El casi nada Porque para vida Que me ha quitado Boom Eww Mira me voy a cargar ya El Pineco Porque me está Fastidiando la vida Me da coraje No saber Como quitarle La aura oscura Porque me está Fastidiando La vida Porque no me suben De nivel Los Pokémon Y ya están Empezando a venir Pokémon Un tanto Jugosones You know Madre mía El criticazo Que me acabo De meter Loco Eww Vuelada Vamos con Nocturl Para que le vaya Bajando la barrita Que ya la tiene Bajada Y yo no lo sacaba A luchar En ningún momento Chao Ya empezamos Ya empezamos Con los hiperestados Macho Ya empezamos Muerto 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 Uff Este es el rollo Este es el único rollo Que es en plan Tío Yo quiero Jugar Déjame No me fastidies Este es el Pokémon Yo no ¿Cómo te deslizas? Eso lo haces en el agua Pero en la tierra No, tío No te deslizas No se puede No se puede de nuevo ¿Por qué? No se puede No se puede No se puede No se puede Qué pesadilla, chico A ver si te mueres ya, ¿no? Ay Es verdad, qué pesadilla de bicho Que no se moría Que solo tenía cuatro bogemas, mandala No me extraña que ganaras el torneo Yo creía que tú tenías un croco, ¿no, eh? Ya has decepcionado considerablemente No hay forma, no tengo ninguna posibilidad de ganar Pues qué gracioso, lo traes hasta aquí y no puedes con él Vámonos, corre Ojo, ojo, ojo Hombre, estáis a salvo Me enteré de que habíais entrado en el edificio y me preocupé Germán, aquí es donde se ha estado haciendo entrega de los Pokémon oscuros a los ganadores del torneo ¿Pokémon oscuros? Son esos los agresivos Pokémon que atacan también a la gente Exacto, no sé por qué, pero se los regalan a los entrenadores más despiadados A mí esto no me da buena espina ¿Se ha estado usando el coliseo para eso? Amiga de papá, amiga de papá A mi papi le han quitado su Pokémon, se lo ha llevado Discal ¿Cómo? ¿Cómo ha podido ser Discal capaz de algo así? Se ha llevado el Plusle de mi papá Me da miedo que le hagan algo malo Es humillante, pero ahora que tienen a Plusle... No me sale nunca... En su poder me siento atado de pies y manos Me niego a que se salga con la suya Menudo impresentable el Discal ese Bueno, pues habrá que ir y recubrar a Plusle, ¿no, Gio? Pues sí, bien, es genial poder contar siempre contigo, Gio ¿Me metes en cadáver en general? Germán, no es seguro permanecer en este edificio Todos deberíamos salir de aquí Muchas gracias por todo No me queda más remedio que ponerme en vuestras manos Y ahí con mucho cuidado Discal le engaña mucho por la imagen tan ridícula que tiene Pero lucha muy en serio Genial ¿Y ahora qué? ¿Eso qué? Parte de AIM Parte de AIM H Sobre el hiperestado Quizás debido a su gran poder ofensivo Los Pokémon oscuros se comportan con frecuencia de forma extraña Pueden desde hacer caso omiso a las órdenes que se les da en combate Hasta atacar a su propio entrenador En serio Esta conducta responde a lo que hemos llamado hiperestado Cuando los Pokémon oscuros entran en hiperestado Su ataque oscuro es más eficaz Pero no pueden usar ningún objeto Para que un Pokémon salga de este estado Basta con llamarlo por su nombre durante el combate Con todo, el sagarlo del hiperestado tiene una gran desventaja Conlleva cierto grado de purificación Es necesario investigar este asunto con mayor profundidad AIM, jefe de la guardia Vale Vale, guay Mierda Guay en el sentido de que En serio Y combate Así, tal cual, tío Bueno Me he pasado el combate por el forro, ¿vale? Porque, en fin Era No tenía Pokémon oscuro, ¿vale? No estoy de tortura, debo entrenarme más Mierda No No Vale Esto quería yo Uy Y lo vamos a ir dejando por aquí ¿Por qué? Porque ya llevamos bastante Y como os habéis comido El coliseo Y luego el combate contra el bicho ese Y me he cargado un ñamma Un ñamma Un ñamma Un ñamma Un ñamma Un ñamma Madre mía Que me he cargado la liberula de los cojones, ¿vale? Y en verdad quería capturarlo Lo que no sé es Si Debería sacar a Quagside Tío Pero es que no Es que según lo que tengo aquí Lo vamos dejando así Por ahora Ya iremos viendo Así que nada ¡Chau!